En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. 3 de abril del 2022. Quinto domingo de cuaresma. Mis queridos hermanos, el Evangelio de San Juan de este domingo dice que Jesús se fue al monte de los olivos, pero de mañana volvió otra vez al templo, y toda la gente iba a él, y sentado les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos trajeron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante delito de adulterio. Ahora Moisés en la ley nos ordena lapidar a mujeres como esta. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle y para tener de qué acusarle. Pero Jesús inclinándose, se puso a escribir con el dedo en tierra. Y como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojarle la piedra. E inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero ellos al oír esto, fueron yéndose uno por uno, empezando por los más ancianos, hasta los últimos. Y se quedó Jesús solo, con la mujer allí en medio. Incorporándose, Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Ella respondió, nadie, Señor. Y Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Vete y de ahora en adelante no peques más. Queridos hermanos, recordemos el Evangelio del pasado domingo. En la parábola del Señor había tres figuras, el hijo menor, pecador, su hermano mayor que lo juzgaba y condenaba, y el padre, acusado él también por el hijo mayor de haber acogido a su hermano arrepentido. La figura del padre está representada por Jesús. Y en el Evangelio de hoy se repite la misma situación, la mujer pecadora, sus acusadores y Jesús. Ahora es necesaria una aclaración. La mujer sorprendida en adulterio es una persona diferente, y en un lugar y en un tiempo diferente, del de aquella otra pecadora arrepentida, que en casa de aquel fariseo en Cafarnaúm, con sus lágrimas, mojó los pies de Jesús y se los enjugó con sus cabellos. Y por su gesto, se deduce claramente que fue la Magdalena, o sea, María, la hermana de Marta y de Lázaro de Betania. Esas dos mujeres pecadoras están ante el Señor. María resulta radicalmente convertida y es distinta de esta otra, acusada como adúltera. Se ve que estaba casada, culpable y condenada por eso a ser lapidada, según aquella ley antigua, permitida por Dios por la dureza de sus corazones, igual que el repudio. No, no es esa la actitud del corazón del Señor. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierte y viva. Y luego están, como siempre, los fariseos y escribas que llevan a esa mujer ante Jesús, acusándola. ¿Por qué la llevan ante Jesús? No porque quisieran reconocerle alguna autoridad, sino para ver si caía en una trampa. Ya que, si decía, si esa es la ley, hay que cumplirla. Habrían dicho a la gente, ya ven a su maestro, que dice ser tan misericordioso, mientras que es tan duro en el aplicar la justicia que castiga, presentándole en una luz negativa. Mientras que si la absolvía, habrían dicho, no respeta la ley. Así, de una forma o de otra, pensaban poder acusarle. Esa era su maniobra. Pero se dice, fueron a por lana y volvieron trasquilados. Porque mientras todos acusaban, Él no decía nada. ¿Y tú qué dices, maestro? Con esa altanería como desafiándole. Entretanto, Jesús escribía algo en el suelo, en el polvo. Trataron de ojear, y empezando por los más viejos, se fueron apartando y yéndose, porque se dieron cuenta de que el asunto se ponía mal para ellos, porque Jesús, sin duda, estaba escribiendo lo que cada uno había hecho, y podía descubrir sus paños sucios. La luz había puesto en fuga las tinieblas de su malicia. Jesús se quedó ahí, solo, y en medio, la mujer, avergonzada y temblando. Mujer, ¿dónde están? ¿Nadie te ha condenado? Nadie, Señor. Jesús habría podido decir, cada uno se condena él solo. Dios toma nota. Dios confirma nuestra libre decisión, y es justo. Dios nos pone ante su justicia o santidad, y el choque con nuestra injusticia o pecado se llama juicio, pero por ahora todavía no lo hace. Deja que seamos nosotros mismos los que lo hagamos. El juicio final que será público lo hará Dios al fin del mundo, como última separación del buen trigo de la cizaña. Pero, de forma privada, personal, cada uno de nosotros ya ahora está haciendo su propio juicio final. Cada uno de nosotros, momento por momento, decide de qué parte estar, y así, quien se arrepiente, o sea, el que reconoce la verdad y la voluntad de Dios, y se acoge a ella, es perdonado. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que ya no necesitan convertirse. Por eso Jesús dijo a la mujer, tampoco yo te condeno. Como habría podido decirle, te acuso yo de algo, tienes tu conciencia. El demonio es el acusador, no Dios. El Espíritu Santo no acusa, sino que defiende. Es el paráclito. Él desea defendernos cuando le damos la posibilidad de hacerlo, y se la damos con el sincero arrepentimiento. Nos defiende y nos excusa ante sí mismo. La misericordia de Dios nos defiende. Su justicia lo defiende, de nosotros, de nuestra culpa. Pero el Señor no dice, bueno, así está bien, sino que añade una palabra importante, vete y de ahora en adelante no peques más. O, como ha dicho en otras ocasiones, no peques más, no sea que te suceda algo peor. O sea, la condenación. Es absurdo lo que dijo Lutero, cree fuerte y peca más fuerte. Nadie puede burlarse de Dios. El Señor de nuevo pone ante nosotros estas dos figuras, los dos hijos, o bien la mujer adúltera y sus acusadores. Y en medio de ellos está Jesús, que representa al Padre, deseoso de ver quién es el que regresa. El hijo menor de la parábola regresó. El mayor que se creía justo, no, aunque materialmente estuviera allí, en la casa paterna, mientras que su corazón estaba tan lejos. Y en la lectura de hoy lo mismo. La mujer, después de aquella experiencia llena de vergüenza y de miedo, ¿cómo habría podido seguir pecando como antes? Sería impensable que no se hubiera arrepentido, que no tomara en serio la palabra del Señor. Por el contrario, sus acusadores se endurecieron cada vez más en su falsa justicia, en su falsa santidad. Así vemos cada vez más el dilema que se nos presenta a cada uno. Preferimos la verdad, aunque nos hiera, o más bien el propio yo, disfrazado de tantos pretextos. El pecado es pecado, hemos de condenarlo, pero al pecador hay que salvarlo. Mientras hay vida, hay esperanza. Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Y también nosotros debemos desearlo. Y cuando vemos que alguien ha pecado y ha hecho cosas malvadas e infames, debemos pensar, Señor, yo también habría podido hacer como él y hasta peor. Y si no lo he hecho, lo debo a Ti, que me lo has impedido, y has tenido conmigo tanta misericordia. Por eso dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Con la medida con que medís, seréis medidos. Por eso, ¿quién no tiene pecado para tirar la primera piedra? La mentalidad del mundo, cuyo príncipe es el demonio, tiende siempre a dividirnos en buenos y malos. Pero, ¿quién es bueno si no sólo Dios? El mundo pone a unos contra otros. Hace ver al agresor como agredido, y al agredido como agresor. Dios nos ha dado el prójimo para que sea un espejo para nosotros. Y así como nosotros, hemos de ser como un espejo ante Dios, en el que pueda formar su propia imagen viva. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.